¿Qué es la malformación arterial venosa cerebral? La malformación de una malformación arterial venosa cerebral es cerrar estos vasos a través de un pequeño catéter que lo introducimos por la arteria femoral y llegamos al cerebro. Una malformación arterial venosa es como un conjunto de vasos, como una esponja de vasos que tiene arterias y venas, es congénito, uno nace con ella y lo que hace la embolización es a través del microcatéter vamos navegando desde la femoral hasta las carótidas hasta el cerebro y cuando estamos en la malformación inyectamos un producto que es como un pegamento que lo que hace es rellenar completamente el espacio de la malformación y excluirlo de la circulación cerebral normal. Esto sirve para evitar que las malformaciones sangren, tengan un derrame o para disminuir crisis que a veces se manifiestan por crisis de epilepsia o por déficit neurológico o por cefaleas y también sirve para que si un cirujano tiene que extirparla luego la pueda extirpar o se haga otro tratamiento complementario que es la radiocirugía estereotáxica. En todo caso la embolización de las malformaciones atervenosas que yo empecé en Francia en el año 81 ha sido un avance ya que es operar una lesión muy complicada a través de un catéter y sobre todo lesiones que si no se tratan tienen una evolución bastante desastrosa porque los pacientes fallecen porque sangran. ¡Gracias!